Hola a todos. Hoy les enseñaré a insertar músicas personalizadas en Fire Emblem. Pueden descargar el MIDI que ustedes quieran desde este sitio. Las herramientas que necesiten las pueden descargar del santuario de Fire Emblem. Debemos utilizar Envigle Studio para modificar correctamente ciertos detalles en el MIDI que hayamos escogido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que podamos aplicar un efecto de bucle. Lo bueno de utilizar Envigle Studio es que no solamente puedes modificar detalles de un MIDI desde un pentagrama, sino que también desde un piano roll y también desde tableturas, con una precisión que muy pocas herramientas entregan. Dicho esto, necesitamos verificar que todos y cada uno de los instrumentos finalicen en el momento correcto. De lo contrario, los instrumentos comenzarán a sonar antes al repetirse el MIDI. Para solucionar esto, debemos insertar silencios en los instrumentos que finalicen antes. Esto es muy importante. Una vez que hayamos terminado, procedemos a guardar nuestro MIDI en esta ubicación. Ahora, necesitamos aplicar el parche de instrumentos de Blazer para que nuestro MIDI se pueda escuchar. Lo siguiente será convertir nuestro MIDI para que podamos trabajarlo en un editor hexadecimal. Si el MIDI no presenta problemas, aparecerá del lado izquierdo. Para comprobar que la conversión fue un éxito, debemos abrir el archivo desde un emulador cualquiera. Recomiendo tener la versión más reciente de Java instalada en su sistema operativo. De lo contrario, no podrán utilizar esta herramienta si poseen una versión obsoleta de Java o que presente algún tipo de incompatibilidad. Necesitamos utilizar un editor hexadecimal para abrir nuestro archivo. Yo estoy utilizando un editor hexadecimal portable, ya que no me molesté en instalarlo. Nuestro MIDI comienza en esta posición, así que nos trasladamos a ella. Utilizaré atajos de teclado cuando necesite búsquedas de posición o un valor hexadecimal, sin la necesidad de entrar en la barra de menú. A partir de esta posición, copiamos todo valor hexadecimal hasta el final. Nuestros instrumentos necesitan repetirse indefinidamente, y para ello necesitamos agregar los comandos correspondientes. Reemplazamos el valor hexadecimal b1 por esta cadena de valores hexadecimales. Haremos lo mismo para todos los instrumentos que posea nuestro MIDI. En nuestro caso, necesitamos reemplazar 8 instrumentos. En este punto, es mucho más cómodo reemplazar los valores hexadecimales b1 en un archivo vacío. Nuestro MIDI se encontrará en la posición un millón en adelante, desde donde terminan los datos internos de nuestro Fire Emblem. Es muy importante utilizar la opción pegar escribiendo. Así evitamos mover el resto de los valores hexadecimales que se encuentren adelante. Los instrumentos comienzan con el valor hexadecimal bc. La posición de este valor hexadecimal es un offset, y necesitamos rescatarlo como puntero. Haremos lo mismo para el resto de los instrumentos. Para convertir un offset a puntero, invertimos sus valores hexadecimales y agregamos el valor hexadecimal 0.9 en reemplazo del valor hexadecimal 1. Esta parte puede volverse un dolor de cabeza si anotan mal un valor hexadecimal. Yo lo intenté unas 10 veces antes de insertar exitosamente mi primer MIDI, y luego de que Java me funcionara correctamente. Ahora, necesitamos insertar las repeticiones. Debemos insertar en cada instrumento los punteros que anotamos, ubicados después de cada valor hexadecimal b2, el cual es un comando de repetición, que agregamos anteriormente a nuestros instrumentos. No tengo la menor idea para que sirven los valores hexadecimales siguientes, tales como b1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Solamente sé que necesitan estar ahí, aunque no he verificado si tienen alguna utilidad, ya que el valor hexadecimal b1 es un comando de detención. Por ahora, no tomaremos en cuenta esas cadenas de valores hexadecimales. Se deben estar preguntando por qué elegí este MIDI, y la respuesta es que puedo aplicarle un efecto de bucle de manera sencilla, ya que no necesito volver a una sección específica del MIDI. Solamente necesito volver al inicio de cada instrumento. Además, es un MIDI muy épico. Hemos llegado a la posición que necesitamos de nuestro MIDI. Necesitamos esta posición, convertida en puntero, así nuestro Fire Emblem sabrá dónde se encuentra nuestro MIDI. Lo siguiente es la posición, convertida en puntero, del parche de instrumentos de Blazer. Solamente necesitamos cambiar el valor hexadecimal 0, 8 por el valor hexadecimal 0, 9. Finalmente, necesitamos insertar la posición, convertida en puntero, de todos y cada uno de los instrumentos que tenemos. Luego de haberlo hecho, procedemos a eliminar la basura que queda, agregando valores hexadecimales 0, 0. Lo último que queda es decirle a nuestro Fire Emblem dónde se encuentra nuestro MIDI. Necesitamos encontrar la posición de una canción que queramos reemplazar. Utilizaremos la calculadora en modo hexadecimal y multiplicaremos el valor hexadecimal de la canción que queramos reemplazar por el valor hexadecimal 0, 8. Luego, ese resultado lo sumaremos con la cadena de valores hexadecimales 69D6E0. En esa posición es donde comienzan los punteros de las canciones, y nosotros necesitamos encontrar un puntero en específico que reemplazar. Nos dirigimos hacia esa posición para insertar nuestro puntero. Nunca debemos olvidar que siempre debemos utilizar la opción pegar escribiendo. Ya podemos guardar nuestro archivo, ya que hemos terminado y no necesitamos saber lo que estamos modificando. Si todo sale bien, el resultado será una gran satisfacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta como suena, ya que es un MIDI muy épico. Sin embargo, quiero que suene fiel a Fire Emblem. Esta parte depende mucho de las técnicas musicales que uno posea. Yo ya tengo una versión modificada del MIDI. Simplemente, cambié algunos instrumentos musicales y eliminé la segunda trompeta, ya que no necesitamos el efecto de reverberación. Además, agregué tímpanos, el cual es un instrumento esencial en las canciones de Fire Emblem. Sus notas están basadas en el bajo y las posiciones de cada nota están basadas en las que tenía el bombo en los instrumentos de percusión. Y además, ahora hay slap en el bajo. El MIDI ya está dentro del archivo, solamente necesitamos insertar manualmente el parche de instrumentos nativos de Mariobro 3828, el cual es un usuario del foro del bosque de Serins. Insertaremos el parche de instrumentos nativos en esta posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradezco a Blazer por su tutorial, y también al usuario del foro del bosque de Serins llamado Astraluna Sol, ya que la idea de utilizar este MIDI es originaria de su Fire Emblem personalizado. Experimentaré más con los MIDI, ya que poseo los conocimientos necesarios para hacerlo. Espero que les haya gustado este tutorial. ¡Suscríbete al canal!